Hola, estamos aquí con Dave de Klaa, una de las grandes estrellas de la AAA. Dave, ¿cómo te sientes con este gran encuentro 18 de febrero en Puebla? Contento, contento porque ya casi se acerca el día para enfrentar a los Vipers y yo creo que es algo que la gente quiere ver, la gente por todos lados donde lo ha visto sabe que es un encuentro fuerte, pues nada, ya muy emocionado, pero independientemente del encuentro, de estar aquí en Puebla. ¡Excelente! Y dinos, ¿qué le dirías a todos tus fans que te siguen desde sus casas? ¿Qué les quieres decir a todos ellos que quieren ser como tú? Nada, les mando un gran saludo, esperando que les guste siempre todo mi contenido en redes sociales y sobre todo lo que hago arriba de un ring, les mando un gran saludo y como siempre agradecerles por años y años de apoyar. ¡Muchas gracias! Pues gracias amigos, ya les de Dave de Klaaude. Y bueno, lo dejamos porque tiene fotos y fotos, veamos quién más nos regala una entrevista. Y sigan el canal de YouTube para más entrevistas. ¡Bye!